No tenemos muchas filtraciones el día de hoy, así que terminaremos un poco rápido. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a otro video de filtraciones y un poco de noticias también. Al final voy a decir una cosita extra. Primero, lo que seguramente muchos ya han visto, tenemos un nuevo ícono que tiene el leoncito del rey de duelos 2021. Esto inferimos que es para los duelos especiales. En unos días van a empezar unos duelos especiales, básicamente es como otro evento PvP en el cual vamos a tener que usar decks con una sola copia de cada carta. Básicamente lo mismo que hemos hecho en algunos torneos, decks ensaladas. Luego les voy a subir los mejores decks que ustedes han usado, pero tengan cuidado porque hay ciertas habilidades que no se pueden usar. Básicamente las que te arreglan la mano. Pero bueno, video para el futuro. Ahora regresando a la imagen, esta dice 2021. ¿Eso quiere decir que solamente vamos a tener por año un solo evento de estos de duelos especiales? La verdad es que espero que no. La verdad es que me divierto más con los duelos especiales que con los turboduelos o el festival de duelos. De hecho, con M podré agarrar un poco de las ideas de esto e implementarlas en turboduelos o en el festival precisamente. Ejemplo, aquí están limitando un chingo de habilidades. Pueden hacer exactamente lo mismo con los turboduelos. Puedes limitar todas las habilidades que no sean exclusiva del personaje. Digo, si ya de por sí ya estás limitando a los personajes de 5DS, pues limita también habilidades únicas de cada uno de los personajes o habilidades de nivel. Y para festival, la idea que siempre hemos dicho, limitar que solamente se pueden usar los tipos de monstruos que se eligen, pero para no limitar tanto al usuario, deja abierto por todo el evento todos los tipos de monstruos que van a estar apareciendo durante las siguientes rondas. Entonces mínimo tendríamos 6 tipos de monstruos. Y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Ya incluso las personas que están iniciando sí van a tener alguno que otro tipo. Pero bueno, sugerencias que podemos poner precisamente en la encuesta que está actualmente de los turboduelos y también en la siguiente encuesta que vaya a aparecer para este evento. Si les llega a gustar el evento, díganselo a Konami. Está perfecto que hayas limitado habilidades. Haz lo mismo en otros eventos. Luego tenemos algo un poco más interesante. Este medidor. Que cuando lo vi, lo primero que leí fue lo de arriba, lo que está en blanco. DLS Dimensional Gouge. Medidor dimensional. Lo primero a lo que se fue a mi mente es dimensiones. Arc 5. ¿Será que esto es para el evento de Rey Yacaba? Pero luego ya estando más tranquilo, leyendo tanto lo que dice abajo que es Spirit, como también el título de la imagen que también dice Spirit Gouge y no Dimensional Gouge. Ah, ok. En realidad esto es para un siguiente evento. Y ya pensándolo es como que, ok. Espíritu, dimensiones. Lo más probable es que sea para el evento de Rey Supremo. ¿Por qué? Porque en GX se usa mucho el término de los espíritus. Siempre ven a los Ohamas, sus espíritus, pues. Incluso creo que van a una dimensión que es de espíritus, nada más. Y la razón por la que arriba dice Dimension, seguramente es por la torre de D. Eso quiere decir que lo más probable es que reciclen esta nueva imagen para futuras torres. Y no necesariamente para eventos de EX. Ahí es donde cambiarían la palabra Spirit por otra cosa. Y de hecho, déjenme arrojarles una teoría, que es que estas torres luego van a ser usadas para eventos de ARC-5. Que tal vez esa sea la razón por la que acelerarán mucho la salida del Rey Supremo. Y bueno, obviamente le cambiarían el nombre. Ya no sería Castillo de D como es ahorita y que antes era Torre de D. Ya le pondrían algo relacionado a ARC-5. Pero reciclando la mecánica que hemos visto en Torre y en Castillo. Que es ir avanzando, ir derrotando a los monstruos en oleadas. Y luego que estén los jefes con más vida cada cierto tiempo. A eso es a lo que me refiero con reutilizar esto. Pero bueno, como dije es una pequeña teoría nada más. Luego nos pasamos a un poco de noticias. Tenemos un pequeño bug con la carta del Círculo del Mago. Por cierto, este es el canal de Itzbradas. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Pero sí, parece ser que esta carta tiene actualmente un pequeño bug. En donde cuando la activas, obviamente muestra las tres cartas al tope de tu deck. Y luego puedes agregar un Mago Oscuro o una carta de Magia Trampa que diga Mago Oscuro. Más no un monstruo que diga Mago Oscuro, ¿cierto? Pero si se fijan, ahí puede agregar la varita del Mago que no debería de estar agregando. Entonces, para los que tengan Mago Oscuro ahorita pueden aprovechar de este pequeño bug. Pueden tener un poco más de consistencia en su deck. Y bueno, lo mismo que dice Brad en su video es que, ¿por qué es que está pasando esto ahorita? ¿Será que Konami le movió algo a las cartas? ¿Y por qué a las cartas del Mago Oscuro? Entonces, tal vez pronto tengamos soporte para Magos Oscuros. Yo la verdad creo que va a llegar hasta el aniversario el siguiente soporte de Mago Oscuro. Así como nos llegó el soporte Blue Eyes en el anterior aniversario. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Por qué creen que Konami hubiera cambiado un poco el código de estas cartas? ¿Por qué le moverían más bien? Y por último, algo que se me olvidó mencionarles la otra vez, porque no había visto más a detalle de las demás publicaciones. Es que en realidad sí tenemos la hora del Digital Next, el cual es mañana precisamente. Y es a las 7 de la mañana de México. Obviamente, aquí en el canal vamos a estar despiertos viendo estas noticias. Estas importantes noticias. Seguramente ya cuando estés viendo esto, ya habré publicado el directo para estar esperando este directo. Lo más probable es que en la descripción esté ese enlace. Pero de todas maneras, por si las moscas, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación apenas estemos empezando el directo. Así no nos perdemos de nada. Y listo, eso es todo lo que tenemos de filtraciones y noticias por el momento. Como dije, fueron pocas, acabamos muy rápido. Díganme qué opinan en los comentarios en la parte de abajo. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal si lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!